La mayoría de los contratos de la NBA son bastante simples, pero hay contratos de la NBA con cláusulas y bonos loquísimos, yendo de ganar cierta cantidad de partidos hasta bajar de peso. En este video te cuento las 7 cláusulas contractuales más ridículas en la historia de la NBA. Hola tripleros y tripleras, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3. El día de hoy les hablaré de las cláusulas de contrato más raras, que incluye a jugadores superestrellas y también a calientabancas. Algunas de estas cláusulas tienen sentido, pero hay otras que realmente son ridículas. Antes de empezar asegúrense de darle like al video y de suscribirse para que no se pierdan de lo más interesante del básquet y la NBA. Cada vez estamos más cerca de los 50 mil suscriptores y cuando lleguemos a este número voy a regalar un jersey de la NBA a un suscriptor. Ahora sí, empecemos con las cláusulas más ridículas. 1. Jordan recibe dinero de basquetbol por jugar béisbol. Uno pensaría que cuando Michael Jordan dejó a los Bulls para jugar en las ligas menores de béisbol, habría dejado bastante dinero sobre la mesa. Después de todo, pasar de ser el mejor jugador de baloncesto de la NBA a ser algo así como el 846 mejor jugador de béisbol en las ligas menores es un enorme cambio. Bueno, aparentemente el dueño de los Bulls, Jerry Reinsdorf, quien también era dueño de las medias blancas de Chicago, siguió adelante y le pagó a Jordan los 4 millones de dólares que habría ganado con los Bulls en el tiempo que jugaba béisbol. Obviamente Jordan se lo merecía, después de darle tres campeonatos consecutivos a los Chicago Bulls antes de irse a jugar béisbol. Y no está tan mal para un tipo que no era muy bueno en este deporte. 2. Combinaciones de cláusulas extrañas de Tony Battier. En el 2009, la NBA estaba llena de incentivos extraños, uno de esos siendo de Tony Battier. Battier hasta ese momento había jugado para los Denver Nuggets, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers y el Orlando Magic antes de llegar a los New Jersey Jazz en el 2009 firmando un contrato loquísimo. Battier firmó un contrato con un salario base de poco más de 6 millones de dólares, pero se le debían 100 mil adicionales y jugaba en 50 juegos y promediaba 8 rebotes. Otros 100 mil dólares y promediaba 5 intentos de tiros libres en esos juegos y otros 100 mil dólares más y estuvo activo durante 50 juegos y su equipo llegó a los playoffs. Pudo haber conseguido hasta 300 mil dólares adicionales, pero lamentablemente Battier jugó solamente en 15 partidos en la temporada 2009-2010, por lo que terminó sin recibir nada de ese dinero extra. 3. Prueba de matemáticas de Matt Bonner Para ser un ala pivot, Matt Bonner era un gran tirador e incluso lideró la liga en porcentaje en tiros de 3 puntos en la temporada 2011. Constantemente tiraba alrededor del 47% desde el campo, 41% desde la línea de 3 puntos y 80% desde la línea de tiros libres, y esto lo ayudó a jugar 10 años para los San Antonio Spurs. La temporada anterior del 2010, Bonner tuvo un pequeño incentivo durante la temporada para mantener sus números altos. Aparentemente, si el total combinado de su porcentaje de tiros de 3 puntos, porcentaje de tiros libres y porcentaje de tiros de campo sumaba 169, terminaría recibiendo un bono de 100 mil dólares. Lamentablemente en este caso también, Bonner no tiró muy bien de 3 puntos esta temporada, y su porcentaje total sumó a solo 157, quedándose sin 100 mil dólares extras en su bolsillo. 4. El incentivo mediocre de Baron Davis Los Clippers de Los Angeles eran un equipo terrible antes de que llegara Chris Paul y Brad Griffin al equipo, y estaban ofreciendo incentivos contractuales a Baron Davis por un récord mediocre. Los Clippers estaban listos para darle a Baron Davis un millón de dólares y jugaba al menos 70 partidos, y el equipo ganaba 30 de estos juegos. Así es, Los Angeles estaba dispuesto a pagar un millón de dólares extra por un récord de 30 ganados y 52 perdidos. Lo más triste de este incentivo es que Davis superó las probabilidades y jugó en 75 juegos, pero los Clippers terminaron con un récord de 29 ganados y 53 perdidos. Davis se quedó a una victoria de obtener un bono de un millón de dólares. Tan tan cerca. 5. Cláusula de amor al juego de Michael Jordan Hace varias décadas en el béisbol, Babe Ruth fue infamemente suspendido por recorrer Estados Unidos ganando dinero extra jugando juegos de exhibición en todos los rincones del país, e incluso algunos fuera de él. Tiene sentido que la liga esté enojada. El jugador más comercial del juego se arriesgaba a lesionarse por unos dólares extra. Sin embargo, Michael Jordan tenía una cláusula en su contrato que decía totalmente lo opuesto, ya que le permitía jugar básquetbol cuando quisiera y en donde quisiera. Jordan podía jugar en juegos de exhibición o simplemente en un juego recreativo en un parque al azar cuando quisiera. El único jugador al que el gerente general Jerry Cross alguna vez pensó en darle esta cláusula. 6. Nick Collison para MVP y otras cláusulas locas Las cláusulas de contrato que más me hacen reír sin duda algunas son las que ofrecen montones de dinero por ganar premios a jugadores que no tienen ninguna posibilidad de ganarlos. El más extraño de estos incentivos se le dio a Nick Collison, a quien se le darían $100,000 dólares adicionales si ganaba un premio al jugador más valioso. ¿Se imaginan que Nick Collison hubiera ganado el MVP? Yo tampoco. Otros incentivos de este estilo incluyeron a Rafire Alston, obteniendo $325,000 adicionales por formar parte del equipo del Star, Luke Ritnor, obteniendo $1.5 millones si ganaba el jugador defensivo del año, y uno de mis favoritos, el de Adonald Foyle. Ni idea de quién era Adonald Foyle, pero le darían un bono de $500,000 dólares por ganar el MVP y otros $500,000 dólares si ganaba el MVP de las finales de la NBA. 7. Controlar su peso Otras de mis cláusulas contractuales favoritas son las llamadas cláusulas de peso en los contratos de ciertos jugadores de la NBA. La cláusula de peso más popular llegó en el contrato de Big Baby Glenn Davis cuando estaba con los Boston Celtics. Davis recibiría $500,000 dólares adicionales si lograba bajar a un peso no especificado en ciertos momentos de la temporada, aunque creo que nunca lo logró. Por el otro lado, como novato de los Lakers, el salario de Derrick Caracter casi se duplicó después de subir de peso al comienzo del campo de entrenamiento, lo que elevó su salario a casi $500,000 dólares desde $275,000 dólares. Estas cláusulas de peso se han utilizado a lo largo de la historia de la NBA y se han hecho argumentos a favor y en contra de ellos, pero creo que el que realmente la necesitaba era Eddie Curry con los New York Knicks, que como pueden ver subió algunos kilitos con el equipo. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado este video de las cláusulas contractuales más ridículas y si fue así dale like al video, en verdad le ayuda muchísimo al canal. Que no se te olvide suscribirte si no lo has hecho todavía para que no te pierdas de lo más interesante del basquet como historias, análisis, curiosidades y más. Síganme en mis otras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram donde publico más de lo más interesante del básquet y la NBA. Nuevamente muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. en términos de intolerancia. Verás, te hemos encontrado en miencantación y el curso de distribución. Gracias por ver el video.